El día de la primavera, no te quedo para todo ¡Eso es tirado! ¡Eso es tirado! ¡Para que se quiten los huequiles y se pierden los días malos! ¡Que se queden la basura y los aires con maldito! ¡Para que se queden los animales! ¡Para que se queden los deportistas! ¡Que se queden los de un león! La primavera, no pequen la ya llevo ¡Yo me despido del abrigo! ¡Con las chicas me vacilan con el sol! ¡Venga a verte conmigo y toma! ¡Que va la roma! ¡Que se queden para Roma! ¡Viva la 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 roma ¡Gracias! ¡Gracias!